Esta tecnología es un SATAC, pero se han cambiado por tecnología sacaria que es brasileña. Y hasta ahora han tenido un buen resultado. Han tenido un buen resultado y ha garantizado la producción. El Médito es un molino de una buena capacidad, más de 120 toneladas al día. Y tiene un margen bueno de más de 20.000 toneladas al año. Es decir, que él garantiza todo lo que sea capaz de producir lo que es el sector productivo agrícola. Nosotros recibimos de todas las CSS aquí de la empresa, aquí de todas las OPC. Que es fundamentalmente como está estructurada la base productiva agrícola de esta empresa. Entonces, nosotros realmente lo que es la fuerza de trabajo fija que tenemos, le garantizamos el trabajo el año entero. Una parte se incorporaron a la reparación y otra parte lo hemos dedicado a el autoconsumo. Que es la parte esa de viando, caliza y grasa. Entonces tenemos esa posibilidad de reivindicar al personal y garantizar el salario para que pueda por lo menos mantener y sustentar la familia. Fundamentalmente en este tiempo se están haciendo, se están montando dos silos de 500 toneladas y una máquina de limpieza. ¿Qué objetivo tiene la máquina de limpieza? Para sacarle más impureza al arroz y aprovechar más la capacidad de silo. Eso es fundamentalmente y la rotación de los arroces sería mucho más viable. Eso es fundamentalmente. Hoy por hoy podemos ver ahí los silos que se están montando más la otra parte de la inversión de lo que es el montaje de la máquina de limpieza. Nosotros ahí en la entrada de la puerta tenemos una pesa entrada de 80 toneladas y se ha automatizado bastante. Quiere decir que ahí el pesaje no hay nada manual. Todo es con una computadora y eso te registra, te registra el pesaje de la carreta. Quiere decir que nos da una seguridad en todo lo que entra de esta unidad. Y esas pesas también se verifican todos los años. ¿Pueden recibir, digamos, transporte de cualquier tamaño, de cualquier porte, de grande dimensión? Sí, las pesas que están diseñadas, el transporte que tiene Cuba no alcanza más de 100 toneladas. Más o menos la media de transporte aquí es alrededor de 70, 50, 60 toneladas, que es la rastra, que tienen 18 toneladas, más las 35 le montamos, hace alrededor de 52, 53 toneladas. Gracias por ver el video.